Esperando mi juicio, compositor Virlán García Corridos 2017, dice más o menos. La ciudad de San Diego, y el presente que la llevo, sigo esperando mi juicio, para salir de este encierro. Me privas de libertad, las causas me la reservo, no sé qué debo pagar, tampoco cuánto les debo. He tratado ya de averiguar, me hierve la sangre, se está haciendo tarde, el dolor que siente un familiar, el pecho siento que duele y arde, ahora que he aprendido a valorar lo demás, ya me vale madre. Música. Fue una gran persona el viejo, le arrebataron la vida, y algo que no tiene precio, bienestar en la familia, a mi madre y su voluntad, me acuerdo todos los días, que aunque estés sin llorar, me otorgaran la salida. Me puse a estudiar los libros, pero no alcanza bien sueldo, tenía el puesto muy bajito, pero me desfui subiendo la ambición y la amistad, del hombre no están de más, y las consecuencias que me dan, la visita con los güeros. En un día dos años pasará, teniendo motivos, para estar tranquilo, y es que solo me queda esperar, que se les ocurrirá a los gringos, sentado aquí me la llevaré pendiente, esperando mi juicio. Música. 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 Música.